Una de las graves problemáticas que azota al mundo en materia ambiental es sin duda la rápida aceleración en emisiones de material particulado a la atmósfera por factores como la industria, el tráfico vehicular y la combustión de todo tipo de combustibles fósiles, alertando a todos los países en la implementación de medidas drásticas para su mitigación. Queríamos saber cómo estamos en las principales ciudades del país, cómo está el país en la problemática de calidad del aire y evidentemente tenía que revisar los monitoreos que se han desarrollado a través de estaciones de calidad del aire como la que tenemos aquí atrás, que nos permiten determinar qué cantidad y qué tipo de contaminantes tenemos en el aire que nosotros respiramos y van nuestros pulmones. Luego de este diagnóstico se determinó los impactos que de la calidad del aire genera en la salud humana y se llegó a la alarmante cifra de 6.000 muertes al año y luego de cinco estudios epidemiológicos en cinco ciudades del país, se concluyó que en la medida que se aumentan los gases contaminantes en la atmósfera, los más afectados serán la población infantil y los adultos mayores. Por eso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fortaleció a las autoridades ambientales en el monitoreo constante del aire en las capitales. Uno de los principales elementos de la política es que armoniza la acción entre todas las autoridades. Antes, el Ministerio de Minas trabajaba por su lado, el Ministerio de Transporte por su lado, el Ministerio de Ambiente por su lado y la calidad del aire es algo que tiene que ver con todos los sectores, es transversal, que dentro de su mismo ejercicio de sus funciones involucren actividades que permitan minimizar la contaminación atmosférica, por ejemplo, lo que tiene que ver con el parque automotor, lo que tiene que ver con los combustibles, lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas. En 10 años, la calidad del aire mejorará gracias a factores como la conversión de los vehículos a Euro 4, que emiten menos contenido de material particulado a la atmósfera, pero mientras esto suceda, nosotros podemos contribuir con un grano de arena para que este problema no se incremente.